1. Ser moral. La augusta majestad de la moral debe ser norma constante del juez. Porque sin la aplicación de sus más elementales principios éticos, su delicada función social pierde su esencia, fundamentada en la equidad y la justicia. 2. Ser discreto. Callar lo que le dice su conciencia, lo que ve y sabe, respecto de la dignidad de los demás, es el deber ineludible a la función de un juez. 3. Ser incorruptible. La conducta de un juez en su vida pública como en su vida privada, debe desenvolverse de espaldas a los vicios, y a la corrupción evitando que su más sencilla actuación, infrinja la ley y manche su decoro. 4. Ser probó. La rectitud de ánimo, la integridad y honradez en el actuar, son cualidades de la hombría de bien que deben primar en un juez. 5. Ser pulcro. Entre los atributos que realzan la personalidad de un juez debe existir el de la pulcritud, que consiste en el buen trato para las personas y las cosas, la delicadeza, extremado esmero en la conducta, acción y el hablar, y, en el del aseo personal. 6. Ser culto. Una de las cualidades más sobresalientes para un juez es haberse afinado en los conocimientos, ejercitando sus facultades intelectuales, para ser más comprensivo y ajustado en sus sentencias. 7. Ser paciente. Sin sufrir y soportar las adversidades y trabajos sin perturbación del ánimo es de ser paciente, un juez, debe serlo, porque con ello templará su espíritu sin caer en la tortura del remordimiento. 8. Ser independiente. La autonomía de un juez representa la condición más eficaz para mantener inviolable la potestad de la justicia y el imperio de la ley, conservando inmaculada su sagrada investidura. Un juez independiente, juzga sin coacción, ni quebrantamiento de la doctrina. 9. Ser recto. La firmeza de carácter, la verticalidad en sus actos y los elevados perfiles de la personalidad, darán a un juez apoyo y calidad moral para actuar sin apartarse del recto camino de la razón. 10. Ser justo. Entre los múltiples atributos que contribuyen a la honorabilidad de un juez, están los de cumplir invariablemente las normas de imparcialidad, probidad y ecuanimidad, otorgándole, sin prejuicios, a cada cual, lo que por derecho le pertenece. 11. Este decálogo fue elaborado por el profesor José Siliega Ton y entregado a la Suprema Corte de Justicia, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Suprema Corte, a su vez, lo ha distribuido a los jóvenes del país, por lo que se asume que este es el perfil del juez que conformará en el futuro nuestra judicatura. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por su visita. Tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal. Balanza Legal. Balanza Legal.